Empezamos en la segunda mitad del 2016 y lo que hicimos fue diseñar un proceso participativo para ver lo que podían ser las bases, los objetivos y la forma de gestión de la red. Se elaboró una encuesta inicial que se envió a las 78 entidades, que eran entidad colaboradora en aquel momento, y les solicitamos información de tipo general sobre su trayectoria, otras redes, el interés que podían tener en participar en la construcción y, posteriormente, cuando se creara la red en todas las actividades que se programaran, y la disponibilidad también de recursos y de tiempo. Después de analizar lo que fueron los resultados de aquella encuesta, una de las cosas que unía a todas las entidades era que tenían un fuerte compromiso a favor de la igualdad. Realmente estaban dispuestas a poner, por lo menos, la participación de las personas responsables de igualdad en las actividades que se organizaran y a contribuir. Y, por otro lado, nos decían que querían lo que, de alguna manera, ya habíamos estado escuchando previamente, que querían intercambiar experiencias y conocimiento con entidades de otros sectores, querían buscar ideas para nuevos planes, conocer otras empresas. En general, la palabra que salía era intercambio y conocer otras actividades y poder tener más incidencia con el trabajo que estaban realizando en el ámbito de la igualdad. Cuando les preguntamos qué necesidades tenían o qué necesitarían para poder participar o cuál sería su disponibilidad, una de las cuestiones que salían era que no podían disponer de tiempo para reuniones presenciales. Entonces, a partir de ahí, demandaban, de alguna manera, que hubiera una plataforma, un espacio virtual en el que poder compartir y conocerse. Y, desde el principio, pues, elaboró lo que fue el blog de Baisarea y, pues, bueno, ha sido el lugar de encuentro, ha sido el lugar a través del cual hemos conversado, en el que nos hemos informado y el que hemos participado, además de algunos encuentros y reuniones presenciales en grupos de trabajo que os voy a contar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!